¿Cuáles son las cosas que se pueden hacer? Hay varias cosas que se pueden hacer, ¿no? O sea, por ahí cuando uno tira problemas muy grandes o muy lejanos parece difícil poder encararlos, ¿no? O poder abordarlos y contribuir a la solución y a veces nos ponemos mal por eso. Pero yo creo que no hay que desesperar. Hay que, digamos, también aceptar que todos tenemos un granito para aportar. Y me parece que es muy, muy importante que lo primero que sepamos es que no vamos a poder defender algo que no conocemos. Entonces, conocer nuestra fauna silvestre, conocer los ambientes propios de nuestra provincia, no solo tiene que ver con poder empezar a protegerlos, ¿no? Sino que tiene que ver con poder enamorarnos de esos ambientes, con poder enamorarnos de los animales de nuestra provincia y tenerlos como parte de nuestra propia identidad. O sea, poder decir, a ver, ¿cuál es el animal típico de mi provincia? ¿Cuál es el mamífero, digámosle, o sea, que caracteriza a mi provincia? A veces nos pasa que, por ejemplo, no conocemos parte de nuestra fauna para explicar que es una guarapopé. Tenemos que decir que tenemos que decir que es parecido a un mapache, que es un animal que vive en el norte de América, ¿no? Y en realidad nosotros tenemos, capaz que a 15 minutos de la ciudad de Paraná, de la capital de la provincia, hay poblaciones de guarapopé y la mayoría de los entrerrianos no los conocemos, digamos, de los paranaenses en este caso. Entonces, bueno, difícilmente vamos a poder comprometernos con conservarlos si no los conocemos. Entonces, bueno, una cosa que me parece que es muy linda y que es en donde las escuelas tenemos y las entidades de formación tenemos una participación muy, muy importante, es en conocer, ¿no? Conocer y darnos cuenta de que conocer lo nuestro también es una parte importante de nuestra identidad, más allá de conocer, además, por supuesto, nuestra historia. Conocer nuestra naturaleza, nuestro entorno es muy importante y, además, el entorno y el entorno natural le dio forma al tipo de historia que tuvimos, ¿no? . ¡Gracias!